Sí, pero la infancia sigue siendo igual con otras formas, pero en esas mentes pequeñas se sigue guardando y atesorando esa materia prima que vamos a usar toda la vida. Por eso es importante que siempre cuidemos esos espacios y momentos de los niños. Para nosotros, el niño interior es como ese capital que cada ser humano tiene guardado, que vino con él y se irá con él o con ella y que siempre es un recurso que vamos a ir a buscar cuando haya que afrontar alguna crisis. Hay en casa alguien que tiene un nieto, una nieta o un sobrino. ¿Qué le decís para cuidar a ese niño interior que ese niño que estás cultivando ahora le va a aparecer cuando es grande? Primero, observarlo. Porque las cosas que son perfectas en la vida no hay que hacerle nada, solo hay que observarlas. Es como decir, qué bueno está este olivo. ¿Qué le voy a hacer? Nada. Lo observo. Porque los niños, cualquier ser humano cuando nace, es perfecto. Sea como sea, su carácter, su forma de ser, todo eso va a venir después. Pero un bebé como el que veíamos recién, esos piecitos con Nora Bar, es perfecto. Aunque tenga una enfermedad, aunque sea lo que sea que nosotros los adultos cataloguemos como raro, el niño en sí mismo es perfecto. Su mente es perfecta. Entonces, si yo estoy criando algo, lo observo, lo acompaño, como me deleito con cada salida, con cada cosa, con cómo va construyendo su mundo, cómo va resolviendo sus problemas. Así sea un escalón. Para ese bebé o para ese niño, ese escalón es un mundo. Es para vos, un Nobel, o para mí, es un trabajo estar acá. Para ese niño es subir ese escalón con la bici. Esto es un tema. Ahí se va al 100% de su concentración. Todas sus armas de aprendizaje, la creatividad, lo lúdico, la frustración. Ese nene que tira la bicicleta cuando no puede subir el escalón y se enoja. Eso también va a estar hasta que se termine su vida. Esa forma de reaccionar a lo que no sale bien, a lo que le dicen, son rasgos de personalidad muy potentes que se conservan y que muchas veces trabajamos de adultos porque no nos hacen bien, porque los queremos mejorar. Pero en un niño está todo perfecto. Hay que observar, hay que acompañar y si vemos que sufre, hay que colaborar. Exactamente. Es difícil, pero bueno, vuelvo a repetir, no tener un libro de padre es complicadísimo. Todos son diferentes. Hubo intentos de escuelas para padres. Sí, pero en realidad... Bueno, esa es la recomendación que le hacemos. ¿Qué recuerdos? ¿Cómo íbamos a traer eso? Yo me siento con vos. ¿Y qué recuerdos traes de tu infancia? ¿Qué me pueden impactar ahora? Muchas veces cuando hablamos con los adultos hay como muchas cosas que los lastiman en exceso y uno dice, pero ¿por qué tanta importancia a eso que dice esa persona? ¿O tanta importancia al tiempo que te lleva a aprender? ¿O por qué tanta importancia a cómo te ven? ¿O por qué tanta importancia a ciertos rasgos de tu vida que te torturan todo el día? Y cuando uno empieza a hacer ese trabajo terapéutico de ir para adentro y para adentro y para adentro, vemos que de niños quizás el ambiente o la escuela o lo que se esperaba de ese niño era un montón. Un ejemplo, ¿no? Tomo esto de la autoexigencia. Por ahí vemos que esos padres tenían puesto sobre ese niño un deseo enorme de que llegue a ser no sé qué cosa y entonces la criatura crece con esta exigencia. O cuando vemos gente muy triste o muy sensible, hipersensible o con muchos miedos, vamos hacia atrás en su historia y lo que vemos es historias de padres muy tristes. Por ejemplo, la gente de mi edad o más grande, nuestros padres que vienen de una guerra, del destierro, de dejar media familia en otro continente. Nosotros no somos hijos que vamos a ser iguales de alegres que otros niños a los que hoy le podemos dar otra vida. Bárbaro. Tenés ese chico. Sí. Tenés ese chico que tuvo problemas de niños. ¿Y qué hace? ¿Cómo hace la terapia para que se mejore su cabeza? Por ejemplo, esa autoexigencia del niño y ahora sos autoexigente grande o tenés problemas. ¿Cómo me sacas esa mochila a mí encima? Lo recontextualizamos. Es una de las formas. Por ejemplo, volvemos para atrás y decimos, bueno, pero si vos, Jorjito, no ibas a ser igual que lo que deseaba tu mamá, ¿qué pasaba hoy de grande? ¿Qué pasa? Si estás feliz con lo que vos hiciste con vos. No sé si te pasa en casa lo que estamos hablando que es muy importante. Por ahí a vos te pusieron un mandato de chiquito que tenías que ser el número uno, el primero, o eras un desastre. Y te decían, mira, vos sos un desastre. Salí de acá porque no servís para nada. Sí, también, también. Vas a eso. Y la vas a ver a Analia y a Analia y decís, bueno, dame la herramienta para sacarme este karma de encima. ¿Cómo me saco este karma de encima? Primero, hoy... Esto es una reunión de hospital, como decíamos siempre. Es una sesión. No es una reunión de hospital que discutíamos esto. Sácame este karma de encima. ¿Cómo haces? Lo primero es que hay que trabajar, tomemos la terapia seriamente. Esto lleva tiempo y hay que estar en un vínculo terapéutico con mucha confianza para poder meternos con el otro y decir, bueno, hace esto o deja de hacer aquello. Pero en ese contexto terapéutico sí volvemos a estos mandatos y los vamos a reformular. Decir, ok, hoy para vos este mandato es válido. ¿Vos lo elegirías? ¿Le dirías eso a tus hijos, a tus nietos? ¿Realmente creés que tal manera de hablar o tal manera de ser o tal boletín dicen algo de vos? Y cuando reformulás, perdón, pero cuando reformulamos el mandato, deja de ser efectivo. Tengo una pregunta. Cuando de chico te hacen cargo de algo, la muerte de alguien o de algo, es terrible eso. Sí, es duro. En general no se hace conscientemente. En general el adulto estaba nervioso, hizo algo que no quería hacer y te dijo algo y vos que eras chiquito y vulnerable se te quedó guardado. Bueno, para desdramatizar, es una película muy linda que si la pueden ver se llama Mi Encuentro Conmigo, es fantasiosa, es metafórica. A nosotros los psicólogos nos sirve muchísimo, pero es un adulto de 40 años que por una de esas cosas de Disney se encuentra con su niño. Y el niño lo persigue por todos lados para que por favor le haga caso porque tienen que resolver cosas de la infancia. Y el adulto que no quiere saber nada de ese niño, que era como un loser, un perdedor, empieza a entrar en contacto y van a las escenas que hay que reparar. Esta es una escena que tienen que reparar, que es cuando el papá se entera que la mamá va a morir, está muy nervioso, bueno, lo sacude, lo maltrata, pobrecito, y al nene le queda eso, que la mamá podía haber muerto por su culpa. Entonces el mismo personaje de grande se explica a sí mismo la escena, no es con vos la cosa, es que papá tenía miedo, estaba asustado ese día, le agarró un brote de enojo y no tiene nada que ver con tus circunstancias. Eso hacemos. ¿Cuántas cosas, no? Por ahí te rememoran de tu infancia cuando sos pequeño, que te hicieron cargo de algo que realmente vos no tenías nada que ver. Y dos cosas además. Una es, de chico por ahí tenías ese mandato de ser exitoso y te hicieron ese cargo o esas cosas que pasan. Te vuelvo a repetir, por un lado es fantástica la infancia, pero también por un lado es difícil la infancia. La infancia, a mí me gusta pensarlo como, hay un concepto que a mí me encanta que se llama matriz de aprendizaje, que es como, la profesora nos decía, es como cuando haces la carpeta de tu piso y le dejas el cemento y después te pasa el gatito y te deja las patitas. Tu matriz de aprendizaje está en la infancia, es ese cemento. Sí, bueno, algún bichito se te puede cruzar, algunos agujeritos vamos a tener que ir a buscar, pero después se construye sobre eso. Tiene esa fuerza de poder sostener nuestra vida para después. La infancia es fortaleza, la infancia viene con toda esa energía que nosotros tenemos para el resto de la vida. Así como venimos, en el caso de las mujeres, con los óvulos que vamos a gastar en toda nuestra vida, en la infancia hay fortaleza para ser resilientes el resto de la vida. Por eso decimos, siempre estamos a tiempo de sanar nuestra infancia. No me tengo que quedar con ese niño herido. No tengo que sentarme a hacer solamente la meditación del niño herido. Tengo que ir a buscar esas heridas, reformularlas con la conciencia de hoy. Decir, no, bueno, tu papá estaba nervioso, no pasa nada, te adora. No quiso decir eso, pero eso un adulto se lo puede decir al niño. El niño es tan vulnerable que toma literal. Lo importante de la infancia es que entendamos que tenemos la fuerza en la infancia para crear, es la vocación pura para ser quienes somos, como somos, como vamos a morir siendo y que cada vez que volvamos a esa parte de nuestra memoria, esos rasgos van a volver a surgir. Si yo era juguetona, voy a jugar de grande. Si yo era divertida, me voy a divertir. Bueno, les cuento a todos. Miren Toy Story si pueden. Recuerden su infancia, sus chiches. Y acuérdense, digo, una forma de trabajar con el niño interior y crecer, es que ese niño que nos hizo tan felices en la infancia puede compartir sus juguetes. Un adulto que tuvo una linda infancia puede compartir este mundo del juego con los que vienen. Es un tema ese, no es menor para nada. Hay gente que está muy aferrada a los juguetes, porque tiene un cariño, pero es un síntoma, digamos, buenísimo esto que decís. Hay gente que no los comparte a un adulto. No hay que ser acumulador con los juguetes, por ejemplo. Hay que prestar los juguetes, hay que deshacerse. Yo tengo un duravit de cuando tenía tres años. Un representativo. Un representativo. Tengo un duravit de esa época. ¿Vos no tenés un duravit? Vení, vamos a hacer el botiquín, porque siempre se me pasa el tiempo. Un bebote tengo, un bebote. Pará, vamos a la trivia primero. ¿Y el botiquín no? ¿Cómo el botiquín? No hay botiquín, pero lo dejamos acá. Bueno, vamos rápido, ¿no? A ver, acá. Uno va a hacer eso. Lo que ya. Sí, vení, vení. Vení, tipo, dale. Botiquín rapidísimo. Sea amable con tus sueños. Los niños viven soñando. Así que sea amable con tus sueños, que es ser bueno con tu niño. Concentrate en cada tarea. Acordate la seriedad que le ponías a cada juego. Para aprender a patinar, para aprender en bici. Eso es recuperarlo todos los días. Hoy hay que volver a aprender así. Háblate bien y mimate, como decimos siempre. Pero háblate bien en la cabeza, el rum, 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 que te pegás, te pegás, te pegás, te pegás, así. Y último. No te tomes nada seriamente. La vida es un segundo y es para jugar. Si vivís seriamente todo el tiempo, te vas a enfermar. Y jugá cada vez que puedas. Extraordinario. Mirá, Ana, se nos pasa el tiempo. No sé si discutimos, hablamos mucho, pero se nos pasa esta hora enorme. Genial.